Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y aquí en Estilocracia vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Me voy a permitir darles a ustedes algunas reglas adicionales para no equivocarnos en la selección y uso de una camiseta polo que es verdaderamente una prenda indispensable en cualquier armario masculino Se las voy a dar una por una para que las anoten y las tengan muy en cuenta No use usted una playera debajo del apolo porque solamente se va a ver más abultada y estará usted mucho menos fresco Además se ve muy mal cuando se asoma debajo del cuello Si usa usted una camiseta opte por las que se llaman tank que son las de tirantes y sin mangas y sin cuello Dos, tampoco use usted una polo encima de otra porque eso se ve muy mal Tres, no levante el cuello del apolo Hubo un momento en que eso estuvo de moda cuando James Dean pero eso ya pasó hace muchísimos años Úselas tal cual Hay playeras polo que tienen una bolsa en el pecho Pero piénselo bien Raramente se usan y aunque añaden un poco de interés visual Usualmente estas bolsas se deforman en detrimento de toda la prenda Si utiliza usted un logo Por favor procure que sea un logo muy pequeño Es de mejor gusto Y no está supeditado a la moda Si encuentra usted polos lisas y sin logo Siempre tendrá una camiseta polo clásica Cinco Cierre al menos un botón de la camisa Uno usualmente es más que suficiente Pero no tenga todos sin abrochar Seis Puede fajarse o desfajarse La polo puede ir de ambas maneras Tanto adentro como afuera del pantalón Siete Puede usted usarlas con khakis o con shorts Y si quiere lucir más formal Combínelo con khakis de tonos más oscuros Y con un par de tenis de piel o zapatos informales O botas Chelsea o loafers Siete Si quieres lucir un poco más formal Busque polos con tejidos estilo de lana Son suéteres estilo polo Que realmente se ven muy bien Para un look casual formal Fájelas y úselas con pantalones más formales Todavía puede verse más formal Si se pone un blazer encima O un trouser o una chamarra deportiva Utilice siempre colores sólidos Si decido usarlas en ocasiones formales Y si puedes coger polo con cuatro botones Mejor porque son más formales Esto es todo lo que tengo que decirles a ustedes Acerca de las camisetas polo Para que no se equivoquen Y las usen de manera adecuada Les agradezco su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y tocar la campanita Para saber que hay un video más en el aire Gracias